Había allegados, gente que quería a Dolores Sebrián, que aquello lo afirmaba, si es verdad Dolores, si es que eres muy lista, tienes cabeza de hombre, ¿vale? Dolores Sebrián sabe de los enormes problemas que puede tener la gente que se encuentra en Madrid y tiene gente encarcelada en diferentes cárceles de España, sobre todo por el alto índice del alfabetismo que había y sobre todo porque había mucha gente que se aprovechaba, te escribo una carta pero te cobro un dinero, ¿no? Ella tiene su marido en Carmona y ella reside en Madrid, sabe de esas inconveniencias, bueno, pues durante la estancia de Vesteiro en Carmona Dolores Sebrián ha creado un sistema, diríamos, de escuelas clandestinas, principalmente en las corralas de Lavapiés, donde Dolores Sebrián enseñaba a una mujer a escribir y esa mujer va a enseñar a escribir a otra, entendemos, una pirámide exponencial, y eso ayuda muchísimo a las mujeres de Madrid, sobre todo porque se está jugando el tipo porque aquello era clandestino y cuando se entera de la muerte de Vesteiro, sabe de la muerte, acude al entierro y se va al exilio porque necesita dinero y además va a ser peligroso que se quede, ya no tiene nada que hacer aquí y necesita dinero, ¿por qué? porque hasta el último de sus días, ojo cuidado, 73, Dolores Sebrián tiene que pagar la multa por peligrosidad política de su marido los últimos años con un Alzheimer más que galopante, ¿sí? necesita dinero, bueno, ¿a qué se va a dedicar? ¿a qué se va a dedicar? pues a dar clases, va a dar clases en universidades, universidades así como de hecho, pues da clases en Oxford y da clases en Harvard, va a dar clases en Columbia, da clases en la Universidad de Ciudad de México, a día de hoy la Universidad de México y en Argentina, en Buenos Aires, es doctora honoris causa por dos universidades, una de ellas es Oxford, y nos venimos aquí al cementerio civil, venimos a ver a Dolores Sebrián y vemos Dolores Sebrián de Vesteiro. Yo un día lo pito.